...quienes empoderadamente han dicho toda su necesidad y agradecemos en las condiciones que el personal de salud desde hace muchos años trabaja en este hospital histórico. A nosotros como director de servicio nos tocará ayudar y resolver los problemas de este hospital y para esto estamos en nuestras funciones. Así que agradecemos a la asamblea y agradecemos al presidente del Colegio Médico y a su director, al doctor Editho Félix como regional y a todo el equipo que nos acompaña por haber encontrado una solución. En 15 días nos vamos a reunir nuevamente para evaluar los pasos de avance y el nivel de cumplimiento que hemos hecho hoy en el día de hoy. Doctor, con este acuerdo ponen fin al paro que existía. Se levanta el paro. Nos vamos a reunir en 15 días para reevaluar el compromiso del Servicio Nacional. Y la situación del director que había renunciado. Se va a quedar o temperó al llamado de los médicos y el subdirector también. No solo de todo el personal. Y de todo el personal. De todo el personal. Está bien.